Hola a todos acá en MasamuneTV, bienvenidos a un nuevo capítulo en el X-Play del Monster Hunter Freedom Unite Como pueden ver llevo mi nueva armadura que es la armadura del Chogun Xanatu que se caracteriza principalmente por tener una habilidad especial llamada Perforante Up o aumento de daño perforante que nos va a servir específicamente para pelear con varios enemigos en especial contra los Gravios así que el día de hoy vamos a ir a pelear contra la subespecie de Gravio que es el Gravio Negro y vamos a estrenar la armadura del Chogun así que tenemos tres armaduras principalmente la Custom que tiene aumento de ataque pequeño y aumento de daño normal de bala o de disparo de arco normal creo que se llama... se me olvidó y tenemos la armadura del Ioprey que usamos para matar al Kirin que tiene Perdigon Up y ahora vamos a usar la del Chogun que tiene Perforante Up vamos a elegir la misión que se llama Roca Negra en el Pantano que es eliminar a un Gravios Negro aquí les voy a mostrar el equipo llevamos la pistola de Langosta que es una pistola especial porque tiene disparo rápido de agua así que como la debilidad del Gravio se agua con esta pistola lo vamos a matar rapidito y como el disparo de agua tiene... se comporta como un disparo perforante con la habilidad de la armadura del Chogun le vamos a realizar aún más daño todavía nos vamos entonces con nuestra pistolita de Langosta que también puede equipar disparos de sueño siempre es bueno llevar flechas o revestimiento de sueño o balas de sueño y colocarle un par de bombitas a los enemigos las bombas hacen un daño fijo no importa el lugar donde las coloquemos así que es bueno porque así disminuye el tiempo de cacería si vamos en grupo mejor todo aquí está el Gravios el Gritón Gravios yo creo que voy a usar solamente las de agua me da miedo usar de... de cómo se llama... de sueño con tanto mono chico acá así que fíjense el disparo de agua tiene que ser a través de la cabeza o del pecho como es de perforante le vamos a hacer mucho daño le vamos a hacer mucho daño ah maldito blanco no hay misión que no me salga un mono chico molestado como el Gravios es grande la idea principal es tratar de golpearlo con todo los golpes del disparo perforante siempre a través de la cabeza hacia la cola y si estamos de lado puede ser a través de las dos alas o a través de la cola hacia adelante etcétera usen esta misma táctica en el Monster Hunter 4 Ultimate van a ver que el Gravios, el Vasario y todas las variantes van a morir rápido eso sí, no disparen una o dos veces fíjense bien en los movimientos del enemigo porque cualquier error puede ser fatal la embestida del Gravio y el Rayo si uno no lo sabe esquivar bien puede hacer mucho daño de esta forma también le podemos romper la espalda al Gravios y recuerden que si le rompemos la espalda ya no puede tirar ese fueguito por debajo si se fijan que ese fuego es bastante molesto si le rompemos la espalda ya no puede tirar más ese fuego así que es una buena opción también con balas tratar de romper la espalda de este enemigo disparando en diagonal hacia arriba se puede romper la espalda me encanta la armadura del Chogun Cenator para Blade Master para espada también es buena porque tiene la habilidad de espada afilada y afilado rápido ahí ya le rompimos el pechito eso quiere decir que si le disparamos en esa zona le vamos a hacer casi el doble de daño me encanta matar a estos bichos con ballesta porque como que uno se da cuenta no importa de la cantidad de daño que le hace ya que no están los blancos o no veo ningún blanco voy a comenzar a dormir a este tipo cuidado Sefi maldito le pegó a mi gatito ahí se durmió le vamos a colocar sus buenas bombas en el rostro le vamos a hacer una fíjense que las bombas grandes más se ven chiquititas al lado de este tipo de ahí lo rompimos todo pobrecito va a necesitar un facho en emergency fíjense que caminando a un costado se puede esquivar el rayo después en rango alto y en rango G tira el rayo de forma horizontal así que es más complicado deberíamos tener ahí una habilidad como evasión más uno o evasión distancia que nos permitiría esquivar el rayo yo creo que evasión más uno o evasión más dos es suficiente nos quedan 14 disparos lo lograremos matar con solamente las balas de agua veremos lamentablemente no le puedo poner aumento de ataque a esta armadura no me falta el espacio excelente sefi fíjense solamente usé balas de agua para matarlo con esta pistolita de langosta el gravios es pan comido ahí nos dio bolsa llama que más concha de gravios negro cráneo de gravios negro y otra concha de gravios negro ni un brillo el gravios murió rapidito lo que pasa es que esta estrategia es infalible se puede usar en cualquier monster hunter o sea el gravios contra una ballesta ligera con disparo rápido de agua no tiene por dónde ganar por dónde es más me tocó alguna vez durante el combate recibí daño el único que me pegó fue ese macaco poto colorado que me pegó un un garrazo de repente veamos si en la recompensa me da un ítem diferente lexí bolsa somnífera huesos conchas cráneos bueno no me dio nada interesante ahí tenemos la longitud del gravios ni un brillo ya tengo una colección bastante grande de ballestas ligeras tengo la de la angosta el paraguas la que tira disparo de trueno tengo otra parece que tira disparo hielo la del la del blangonga o sea con una buena cantidad de de ballestas que disparen rápido de algún elemento caen los enemigos pero rapidito bueno chiquillos espero que estén disfrutando este lexplay ya nos queda poquito para el final de la primera parte de la aldea y en el próximo capítulo se viene una pelea un poquito más complicada con la cual voy a ir con arco me tengo que hacer el arco de dragón para ir a combatir contra la lunastra uno de los dragones ancianos insignia de este juego si no vieron el capítulo anterior contra el kirin véanlo ahí está el enlace y como les dije anteriormente en el próximo episodio nos vamos a enfrentar a la lunastra a la polola del teostra jajaja que estén súper bien cuídense y nos vemos en el siguiente episodio chau